Hola amigos, hoy les traigo el segundo y último Abrebocas, antes de presentar el primer capítulo de la serie sobre Simón Bolívar. Les recuerdo que serán 20 capítulos de unos 7 minutos más o menos cada uno, que se publicarán cada miércoles. Hace unos años encontré unos datos asombrosos sobre el libertador Simón Bolívar. La autoría de esta brevísima recopilación se atribuye a la BBC de Londres. Se dice que fueron los argumentos para escoger a Bolívar como el americano más importante del siglo XIX. Man que lo cierto es que para nosotros siempre ha sido el más importante en la historia de América Latina. Bolívar murió muy joven, a los 47 años de edad, pero realmente eso no podría llamarse precisamente juventud. En una época cuando la expectativa de vida en los países más avanzados, o sea que no estaba dentro de ellos Colombia ni ninguno de nuestros hermanos, era de 35 años. Bolívar peleó 472 combates entre batallas y escaramuzas. Solamente fue derrotado 6 veces, o sea un porcentaje de eficacia del 99%. Aunque yo nunca he visto eso medido de esa manera, pero bueno. De estos combates, 79 fueron grandes batallas y corrió verdadero riesgo de morir en 25 de ellas. Bolívar libertó a 6 naciones, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Tal era la fama de buen jinete y de aguantar larguísimas jornadas a caballo que le decían culo de hierro. Cabalgó 123 mil kilómetros, más de lo navegado por Cristóbal Colón y Vasco de Gama sumado. Porque hay que ver que solo Colón hizo 8 veces la travesía del Océano Atlántico. 4 de ida y 4 de regreso. Bolívar tiene el increíble récord de haber sido jefe de estado de 5 naciones distintas. Man que su sueño era haberlo sido de una sola, pero de una nación grande. Que ese era su sueño. Bolívar recorrió 10 veces más distancia que Aníbal. 3 veces más que Napoleón y el doble de lo que recorrió Alejandro Magno. Y ojo que estamos hablando de 3 gigantes de la historia universal. El ideario de libertad de Simón Bolívar consta en 92 proclamas y 2.632 cartas. Todas dictadas por él. Aunque se dice que lo más increíble es que muchas de ellas fueron dictadas en forma simultánea, en diferentes idiomas y a distintos secretarios. Y no se equivocaba. ¿Qué tal esto? Eso sí que es grandeza. Y si no me crees, te reto a que lo intentes para ver si puedes. Y hazlo en un solo idioma y después me cuentas. Algo que en Bolívar fue único comparado con todos los otros que acabamos de mencionar es que los ejércitos que él comandó siempre fueron populares, nunca conquistó, siempre cumplió con su ideal de libertar pueblos enteros. Estas fueron las razones para que la BBC de Londres escogiera a Simón Bolívar como el americano más importante del siglo XIX. Bueno amigos, hasta aquí este segundo y último abrebocas de nuestra serie sobre Simón Bolívar, que comenzará el próximo miércoles. Si te gustó, dale like y haz clic en la campanita para que sepas sobre la premier de cada capítulo de la vida del libertador Simón Bolívar. Ayúdanos a crecer compartiendo estos videos para llegar cada día a más y a más personas. Especialmente queremos que los jóvenes y los estudiantes conozcan sobre la vida de Simón Bolívar. Te dejo dos videos relacionados con el libertador. Ah, y suscríbete en la bolita del centro. Hasta pronto.